Hola a todos, konnichiwa, un saludo a todos, yo soy Brain Hidelu y el día de hoy estamos en un nuevo video de discusión. Si, seguro recordarán, yo hice un video de discusión precisamente ayer, hablando de tales adversarias. Seria, ahora voy a abrir un video de discusión de animes que considero que sus finales fueron, digo animes que considero que son técnicamente una desarro que se llame anime o que son por finales fuera literalmente una puta mierda. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. El anime que está en el puesto número 5, ya lo vieron en mi anime de series que fueron canceladas, que es Los Caballeros del Mundo Mom. ¿Por qué considero que el final de este anime fue una gran mierda? Porque, como dije, entre mis animes de series canceladas, considero que el anime de Los Caballeros del Mundo Mom era uno de esos animes que tuvo una buena historia, un gran argumento. Tenía un diseño de personajes muy interesante para más o menos el tiempo que yo era. Es cierto que para mi tiempo, para con el tiempo que yo era niño, no existía el High Definition y tampoco el 720 o el 1080. Hay que te animar a uno que te enganchaba desde el mismo primer episodio. Ya que los personajes, la trama de historia, los eventos que pasaban, algo que no me gustaba mucho del mismo era el término de que el anime en una parte no tenía como una... Algo que supuestamente mucha gente critica, que es el giro argumental, ya que las cosas no se basaban en algo lineal. Por ejemplo, las protagonistas iban al Mundo Mom a veces de día, a veces de noche, y simplemente no sé, basaba en un diálogo en concreto, o sea, que se pasaban los mismos eventos. Me gustó ese punto de originalidad que tenía la historia, pero no me gustó el hecho de que el final del anime fuera muy, pero muy abierto. Porque, como dije anteriormente en mi serie de videos cancelados, el anime tuvo, por lo menos, en Estados Unidos, una segunda temporada, que la segunda temporada, por alguna razón, llegó a 8 episodios. Pero en Latinoamérica, y me imagino que en muchos países del extranjero, donde todavía existía Fox Kids, el anime, sólo tuvo, llegó hasta la pelea contra Leda. Y la última pelea fue a salvar el Mundo Mom, lo cual, eso yo considero que fue una gran putada, porque mucha gente ha ido esperando el próximo, el episodio final, para que al final volvieran a repetir la historia, y todo eso volviera a repetir de cero, una y otra vez. Porque, créanme, yo vi por lo menos 8 veces el mismo anime, y las 8 veces siempre vi el mismo punto final abierto, lo cual eso me molestaba bastante, y los ingleses pudieron vérselo, y no tienen ni un solo video del final, o de lo que pasó después, supuestamente, de la trama. Así que, este anime se queda, en uno de esos puestos, de, además de estar olvidado, no puedes, tiene un final tan abierto, que te hace, te da un poco de rabia, que incluso ahora, ni siquiera, se moleste en intentar cosas, continuarlo. Bueno, el próximo anime es, Kanazuki no Miku. Este anime, como pueden ver, obviamente, tal vez dice, eh, eh, a volte, así que, yuri, 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 yuri. Es lo único que dice, todo el puto anime, pero, la verdad, la trama del mismo, es, yuki. Saludemos a lo que iba hablando. Todas las putas tramas de la historia se basan más o menos en una trama en tanto Yuri y algunas escenas se ven en clase como si fueran ya hoy, pero la realidad es que el anime no es 100% ya hoy, ni tampoco 100% Yuri. La historia se enfoca más o menos en que supuestamente hace mucho tiempo un antiguo mar se había despertado con el despertar de Nisho. Nisho mar, la humanidad de que tenía que tener una pelea en la cual la pelea se determinaría el futuro de que de la humanidad, el protagonista o gemisoma, la protagonista, aquí en este anime hay tres protagonistas. O gamisoma, jimeko y shikaneo. Estas tres personajes tienen una trama, una trama barata porque literalmente jimeko, o gamisoma es la amiga de infancia de jimeko, jimeko para ser preciso, que es un chico que fue adoptado por un... Se estas siento, ahí estas. Que es este chico que es el protagonista, esta masculina de... Karazuki no miko. Tristemente, Tekko, el... Y en un pasado, literalmente, el y sus hermanos se separaron. Se vieron separados por la tanta. O gamisoma fue creado por un monje, un Mioji, que tenía un compañero y además... El estaba profundamente enamorado de jimeko, o sea, de la... De esta chica de aquí, o sea, rubita. Están enamorados de jimeko, él obviamente quería esperar una oportunidad para declararse su amor, porque no le había declarado su amor a ninguna chica. Se le iba a declarar precisamente a jimeko, no a cualquier otra chica. Pero aquí es donde la trama de la historia interviene, y es que... Más o menos, el... Por ejemplo, miren, aquí... Aquí es una escena donde están ellos dos, incluso, ellos hasta tuvieron una cita y todo eso, pero... A lo largo de la historia, la historia como que se va cogiendo mucho... Se gira hacia... La parte que... Mucha gente, no... Le comenzaría a dar cáncer. Donde... Te... Te hace decir que... Esta tira... Tira es... Esas... Peores amigas de las cuales... Constantemente te da... Desea de matarla y decir... ¡Mijate su puta! No está, porque... Porque a cada puta instante... Ella de que supuestamente apoyaba a jimeko, entre comillas... Porque... En vez de apoyarla... La historia de que... Sentía... Literalmente la relación que tenía con... Con el protagonista... Y como pueden ver... A lo largo del anime, el protagonista estuvo protegiendo a jimeko... Pero entonces al final, jimeko escoge... A... A... Shikan en vez de... Al protagonista, el cual literalmente se esforzó, se arriesgó... La protegió incluso... Siempre intentar... Serla feliz... Este anime... También yo considero que... El final... Fue una puta mierda... Porque... Supuestamente volvió a repetir todo... Y al final... El... Jimeko volvió a escoger a Shikanen... Pero... Pero... Esto puede que supuestamente la decisión del autor... Pero más y medio... Que antes... Y así fue el final... El final... Que fue el que va a hacer... Porque fue muy cambiada... Y la historia fue muy forjada... . Lo vamos a ver... Y ahí sería... . . . Gracias. 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 ¡Serusamente! El proximo anime que va a ser el numero 37, como el que voy a subir este seria, el anime de Shinobuden. Este anime literalmente es un anime que literalmente va a sal en ninjas y obviamente como es de esperarte es medio fast service, pero, algo que nunca me gustó de esta historia es que la historia era como que era como una historia que parecía que estaban ridiculizando a los ninjas, bueno era muy similar a lo que viene siendo Naruto ya que en la mayor parte de la historia nunca había un rol de la trama ya que en toda la historia no había nada interesante pasaba por ejemplo cada caso más tránsito y que algunas contras escenas de fast service diría yo que algo que tuvo mucho este anime es la carencia del sentido o las claras, aunque fueran parodias o fuera comedia, el punto importante fue que parecía que era una de las bromas eran sacerdotes cerca de bromas hechi y pervertidas y de eso asi que el anime tendia a ser muy muy monote en gran parte de la historia y se podia aburrir uno con facilidad a no tener nada con que hacer, por decirlo de nuestra parte es que yo he devolvido tambien los animes en tan así se repite mucho esto de la trama de fast service asi que a pesar de que yo simplemente digo a mi amore y a mucha gente le doy mas o menos un 10 de 10 o un 8 la realidad es que dependiendo de la trama y como termina el anime yo puedo considerar que el anime es una mierda o que al final del anime no vale ni siquiera la pena haberte visto haberte visto por ejemplo el anime de los caballeros mundamon yo le doy un 2 por el hecho de que al final es una porqueria a pesar de que no tengo trama de fast service tuve una historia bastante interesante y me entrato y me saco unas buenas carcajadas cuando era niño y yo encontro el de el anime es uno de los animes en los que peores evaluados porque yo le doy ese anime yo lo tengo en cero porque el cambio radical en el final es una situacion muy forzada que tuvo el miss al que al protagonista que da se dedique con cosas chicas asi que diria yo que eso es un punto que yo tomo en cuenta mucha embalacion de un anime asi que un anime para lanzarlo una mierda o no dependiendo del tipo de historia por ejemplo este anime mas o menos le doy un 5 aunque te saca unas buenas carcajadas es muy repetitivo ademas muchos animes tienen la misma trama asi que eso es como decir que todas las animes que tiene crama de fast service no tienen nada de original asi que pum literalmente todas las animes que son fast service normalmente yo lo marco con 5 pero dependiendo de la trama de historia lo puedo marcar con menos este video es mas corto asi que obviamente lo voy a dejar aqui espero que les haya gustado y nos vemos en una proxima ocasion y hasta luego bye